qué tal decimocuarta etapa de este giro de italia 2022 147 kilómetros con final en turín y con un final apasionante los últimos 70 kilómetros es para verlos y para no despegarse del sillón porque vamos a tener un circuito al que se van a dar dos vueltas con un doble paso por dos ascensiones superga en primer lugar una ascensión de 5 kilómetros al 8,6 por ciento pendiente media 14 por ciento de pendiente máxima y la segunda ascensión que también se va a hacer en doble ocasión la col de la madeleine que en la segunda ocasión se va a coronar muy cerquita de meta será coronar la sesión bajar subir un pequeño repecho y ya bajar rápidamente camino de la línea de meta en turín esta doble ascensión la madeleine tiene el 3,5 kilómetros al 8 por ciento de pendiente media pero máximas del 20 por ciento y ojo porque las máximas son bastante continuadas es un muro en su parte inicial porque la parte final suaviza un poco hace que esa pendiente baje así que en su parte inicial de esos 3,5 kilómetros un auténtico muro una carrera para vamos a ver si la escapada una jornada donde es difícil dar un favorito yo creo que la escapada porque los favoritos mañana tendrán otro día para pelearse y ya si buscar ese primer final en alto así que jornada muy abierta día para la escapada pero vamos a ver qué intenciones llevan los favoritos